La Estación de Atocha y dio un pequeño espacio para tener agua, si bien este espacio se ha llenado por causa del abandono de particulares de un montón de tortugas, principalmente tortugas invasoras y borjas rojas y amarillas, lo cual llegó a causar un problema al tener más de 400 tortugas en un medio insalubre, sin comida y el escándalo cuando la gente venía y veía las tortugas muertas. Entonces, a raíz de la preocupación de los ciudadanos y de la posibilidad de que mataran a estas tortugas, que no son de nadie, son invasoras, se creó una plataforma que se llama Atocha se muere, con lo cual presionaron a DIF para que gestaran a estas tortugas de manera ética. Entonces, tenemos en este cartel, a DIF, hace un año y pico, se planteó esta gestión ética y este mes o el siguiente, en breve, van a hacer la mudanza a estas tortugas a Navas del Rey, donde han hecho un estanque para ellas. ¿Cuál es el problema? Que una vez que estas tortugas se vayan, este agua se va. Y en la estación de Atocha tenemos más de 50 palomas. ¿Es habitual encontrarse tortugas muertas en este estanque? Pues sí, desgraciadamente sí, podemos ver. Aquí vemos una confrontabilidad sospechosa. Evidentemente, esto no es un lugar para ellas, ni tienen alimento ni condiciones. Entonces, en fin, la gente que abandona aquí un animal debería saber que es un delito, como bien han hecho saber los de ADIF, con un cartel, con la anterior ley 190, que ahora es la 416, donde evidentemente es un delito abandonar un animal doméstico. Pero cuéntanos un poco sobre las palomas, volvamos al tema palomero. Bueno, en todas las estaciones y lugares pueden entrar aves de manera puntual, gorrioles, palomas principalmente, en busca de alimento o por error. Si bien, ¿por qué tenemos tantas palomas en esta estación? Hace unos años cristalizaron la cúpula, como veis, y durante estos meses que estuvo la cúpula abierta, entraron más palomas en lo normal, no una por la puerta, sino una pequeña bandada. ¿Qué ha pasado? Que las condiciones que se dan en Atocha, que como veis hace calor, porque es jardín tropical, permite la cría todo el año, y durante estos años, desde que la cúpula se volvió a cerrar, estas palomas atrapadas, iban aumentando el número que hacía Adif, llamada la típica empresa de control de plagas, que las recogía y las mataba o derivaba a su muerte. Y una vez que el personal de Adif y de Atocha han comprendido que las plagas no se pueden hacer así, y han cambiado su mentalidad, a la del siglo XXI, comenzando por la gestión ética de las tortugas, nos llamaron hace dos meses para que participáramos y les ayudáramos a cómo poder atrapar esas 50 o 60 palomas que hay atrapadas en la estación, y luego liberarlas para que tuvieran la oportunidad. Cambiemos de documentalista. Dinos, Bárbara, por qué estamos contando este problema de las tortugas y palomas, aquí en la estación de Atocha. ¿Cuáles son nuestros miedos? Nuestros miedos son que la gestión se realice éticamente. Malpa había preparado un proyecto 100% ético, con asistencia de heridos, enfermos, revisión completa de toda la cúpula para que no existieran nidos, ni pichones que se pudieran quedar huérfanos y por tanto morir. También la gestión ética de gorriones, que va a ser más complicada, pues son más difíciles de capturar. Por supuesto, liberación de las palomas tras un periodo de adaptación y en un lugar adecuado, previamente evaluado, vacunadas, anilladas. Dudamos que el Ayuntamiento de Madrid vaya a realizarlo de la misma forma. Por supuesto, no vaya a asistir sanitariamente a los enfermos y que tengan, por ejemplo, hilos en las patas. Ya nos han dicho que no han visto nidos ni pollos, lo cual no es cierto, y ahora os lo demostraremos en unos minutos. Y, por supuesto, han dicho que los gorriones no son suficientes para realizar ningún tipo de gestión. Bueno, el tema ahora, una vez que pedimos el permiso a la Consejería del Ayuntamiento de Madrid para realizar el proyecto con ADIF, la respuesta del Ayuntamiento de Madrid ha sido que asume el mismo proyecto. Que está muy bien, ¿no? Que estaría muy bien. Si lo hace bien, porque es su trabajo, ¿no? Es su trabajo. Cestionáticamente los animales. Pero, para empezar, no sabemos si lo va a realizar con lo química, que es la empresa de control de plagas, que ha ganado un concurso este año para patar palomas en Madrid. Os recordamos que Madrid Salud lleva patando palomas en Madrid 20 años, 30 años. Entonces, creernos que van a realizar éticamente esta gestión en Atocha es complicada. Aunque nos han asegurado que las palomas van a ser liberadas. Un problema de que las palomas van a ser liberadas y que no nos quieran indicar en qué ubicación es que pueden intentar, como han hecho otras veces, decir, nosotros no matamos directamente palomas, pero las tenemos a un coto de caza en Valencia, o en este caso va a ser en la propia Comunidad de Madrid, y eso sería lo mismo que eutanasiarlas, pero la segunda derivada es como la leche y la vaca, ¿no? Bueno, entonces estamos preocupados porque hemos solicitado que se nos permita realizar el seguimiento y control de calidad de todo el proceso, es decir, ellos tienen todo el derecho a ejecutarlo, pero nosotros queremos estar presentes y queremos saber que todo se hace correctamente, no quedan nidos, no quedan pollos. Entonces, este vídeo es para alertar de una situación que a lo mejor... Eso es, pues si en el futuro necesitamos que los vecinos de Madrid ayuden... Claro, quizás en el futuro vamos a necesitar que los vecinos de Madrid vengáis todos a alimentar para que las palomas no entren en la jaula trampa, si no os dejan realizar un seguimiento y control de estas actuaciones. Para demostraros que sí, que hay pichones en la tocha, que ellos digan que no, pues hemos cogido uno, ya que han amenazado a componer las jaulas trampas esta semana. Y claro, este pichón no iba a sobrevivir. De que sus padres fueran capturados mañana mismo. Sí que hay pichones en la tocha, ¿vale? Hay que revisar los tres niveles que hay donde las palomas pueden anidar. Aparte de, por supuesto, no dejarse a los gorriones sin tener una fuente de agua. A ver que mire yo qué niveles dices. Entonces, claro, aquí hay como unas escayolas con tres niveles y ahí habría que mirar porque evidentemente hay nidos. Luego tenemos el resto de la cúpula, que a lo mejor es imposible su acceso, pero estos tres niveles donde evidentemente es donde están criando, pues habría que traer la grúa a una persona para mirarlos. Bueno, ¿qué más? Lo único que vamos a intentar es que Madre Salud lo realice 100% ético. Es decir, el control sanitario de las palomas que se muestren no es para matarlas. Se hacen los análisis, pero no se matan las palomas y si están enfermas se tratan, no se entanasian, ni se les hace la necropsia. Es decir, de nuevo, no se matan, que no es necesario para hacer un control sanitario, no se dejan pollos y se liberan en un lugar adecuado que no es donarlas a un corto de caza en la comunidad de Madre. Ni en una calle hostil. Tiene que ser un entorno tipo un parque como El Retiro con agua y muchos árboles. Si hay que liberarlas baja volado. Y otro tema, que tengan el plan de contingencia de dejar una pequeña fuente de agua para los posibles, obviamente, gorriones que no se van a sacar, que habrá una bandada de unos 10 y, por supuesto, las pocas palomas que se queden, porque normalmente en una captura no consigues capturar. Sí, que las aves que puntualmente se queden. Claro. Entonces, parecen detalles insignificantes, pero estamos angustiados, nosotros y muchos más ciudadanos, porque cada vida importa y tenemos dudas de que esto vaya a salir bien finalmente. Bueno, esperamos el siguiente vídeo para que nos cuentes si al final podéis hacer el seguimiento. Hemos realizado hoy varias peticiones de información pública y solicitud de actuaciones a Madre Salud y a DIF. Vamos a esperar a ver si el lunes, porque no creemos que en un fin de semana nos contesten, nos dan vía libre simplemente para realizar este control y todo se puede hacer perfectamente ético, no tenemos ningún problema. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Gracias.